Los equipos de rescate recuperan el primer cuerpo desaparecido en el Danubio. El logro se produce después de que buzos procedentes de Corea del Sur realizaran el lunes las primeras inmersiones en el río a la altura de Budapest, donde el pasado miércoles chocaron un crucero y un barco turístico. En este último viajaban 35 personas, todas procedentes del país asiático, excepto los dos húngaros de la tripulación. Hasta ahora había 21 desaparecidos. Los restos del barco Mermaid se encuentran a 9 metros de profundidad y las fuertes corrientes han impedido realizar los trabajos. Utilizamos muchas técnicas diferentes en la operación de rescate. Se están enviando a la región vehículos, barcos y lúas. Estamos esperando a la llamada crua de Amclar, que llegará en unos días. Es necesario que las aguas bajen lo suficiente para que quepa bajo los puentes de Budapest y se aproxime al lugar. Según la policía húngara, en las tareas de rescate están participando 158 policías, 47 patrullas, 17 barcos y dos helicópteros. Por otro lado, las autoridades magiares han arrestado al capitán del crucero, un ucraniano de 64 años, bajo fianza de 50.000 euros. Sus abogados aseguran que está dispuesto a pagar la cantidad y esperar el juicio con un dispositivo para saber dónde está localizado.